New Horizons Radio. El anuncio de cómo ya esto empieza a materializarse. En algunos sectores. 29 sectores del Distrito Nacional van a tener ese primer empuje en el que ya con el espaldarazo del propio presidente de la República, la empresa de telecomunicaciones Claro Dominicana, dijo cuáles son esos 29 sectores del distrito que inician el proyecto del 5G. Bellavista está incluido. Donde estamos es uno de esos sectores. Los casicasgos está incluido. Los casicasgos sí está incluido. Ahí tenemos entonces otros sectores como Bellavista, como decíamos, el Centro Olímpico, Ciudad Colonial. Y el Distrito Municipal, Rancho Don Rey en San Alamante. Eso no está en el Distrito Nacional. Los Jardines Metropolitano en Santiago está incluido. Estamos hablando del Distrito Nacional. Distrito Nacional. Entonces, eso no es 5G. Bueno, pero ahí empieza. Eso es DN5G. Porque nada más aquí en un pedacito. Poco a poco, poco a poco. No es que con ese cuento de poco a poco todavía no hay señal en muchísimas zonas de este país. Señal básica de celular no existe. Con ese cuento de que poco a poco, poco a poco. Caramba, óyeme. Qué cosa tan difícil ha sido para nosotros tener una infraestructura de telefonía. Y obviamente tenemos muy pocas empresas en el sector. Ya hoy en día la consolidación ha sido extrema. Y mientras se siga grabando la telefonía de la forma que se graba acá en nuestro país, es poco atractivo para las empresas invertir en telefonía. Así es. Aunque la gente no lo crea. Y hay que destacar que obviamente no es que usted tiene el servicio contratado con dicha empresa y porque usted resida o esté en una de las localidades de los sectores que han sido mencionados, usted ya va a tener inmediatamente un upgrade de su plan de telecomunicaciones o su conexión. Lo que usted tiene obviamente es que validar que su equipo tenga la capacidad tecnológica para conectarse a una red 5G. No es automático. Y entonces también ahí, pues los planes y los equipos disponibles no están. El hecho de que usted esté en internet no quiere decir que usted va a tener acceso de manera automática a la red 5G. Y justamente parte de lo que anunciaban los propios ejecutivos de la empresa era que ya tenían los planes y los aparatos disponibles que permitirán disfrutar, como ellos dicen, pues esta cobertura 5G. Y que además las fases que van a continuar poniendo a disposición de los clientes esta red 5G, pues en los próximos meses se estarían extendiendo al Gran Santo Domingo, a Santiago, a La Romana, como alguna de las próximas localidades a trabajar. Bueno, ojalá y la cobertura continúe, definitivamente se amplíe. Eso es importante y es bueno. Es una noticia importante. Ya fuera de cualquier comentario. Volvemos otra vez a lo mismo. Si nos vamos a convertir en un hub logístico, si nos vamos a convertir en una economía pujante que atraiga sobre todo capital humano y inversión en emprendurismo y en tecnología de punta, necesitamos esas infraestructuras. Son vitales. O sea, no podemos pretender competir. Imagínate tú competir con China, competir con Colombia, competir con el propio Panamá. Nosotros necesitamos mayor cobertura. Tú sabes que contra Panamá realmente nosotros podemos competir de manera muy apropiada porque Panamá, fuera de Ciudad Panamá, los niveles de infraestructura son muy escasos. Y ahí nosotros tenemos mejores vías de comunicación. Tenemos inclusive ya hasta un gasoducto que no se ha llevado hasta Punta Cana, pero eventualmente cuando lo haga eso va a ayudar muchísimo. La red que se está instalando en el país de recarga para vehículos eléctricos, eso es también muy trascendental. Y aquí República Dominicana ya se está convirtiendo en el país de mayor o de los mayores, digamos, consumidores y propulsores del tema de la movilidad eléctrica. Y de la energía limpia, la producción de la energía limpia. Ayer el presidente Luis Abinader inauguró... 50 megas adicionales. Otro parque de producción de energía en la Victoria, o sea que también... Bueno, de producción de energía limpia, ¿verdad? Mientras tengamos la Dama Honorable allá en Baní. Bueno, pero mientras tanto hay otros... Y todavía tenemos octavo también, que también es de carbón. O sea, aquí tenemos plantas de carbón varias, que no sean algunas inauguradas de reciente data, ¿verdad? Pero ciertamente el parque fotovoltaico sigue creciendo, el parque eólico también. Y eso es muy buena noticia, que las empresas lo puedan hacer en sus propios lugares. Ojalá y el presidente Abinader tuviese el liderazgo de restablecer lo que la ley de energías renovables hacía en principio, que era una exención de un 70%, que luego Dios Nilo lo mutiló y lo llevó a un 39%, que es lo que está vigente hoy en día. Porque imagínate, si se pudiese volver al 70%, con el abaratamiento que están teniendo ahora mismo, el costo de las baterías y cómo va a venir a partir de la enorme inversión que se está haciendo en Estados Unidos y en Europa, en fabricación de plantas para producir baterías, esos battery packs van a seguir bajando. Imagínate tú que tú puedas tener tu restaurante, tu casa, con un battery pack de 3 kilos, de 10 kilos, y tú totalmente, y paneles solares en el techo, y tú independizarte. Eso ha bajado, para que tú tengas una idea, de 10 mil dólares que costaba un battery pack de 3 kilos, a menos de 3 mil dólares ya hoy en día. O sea que eso... El acceso se va democratizando. Claro, pero si te cuesta menos, ¿verdad?, entonces las cosas son mucho mejores. Y el presidente tiene, ha mostrado interés por el tema de la energía renovable, él llegó al Congreso en un Tesla, el día de la inauguración, y tiene el Congreso de la República a su lado, no sería nada rápidamente, raudo y veloz, como aprueban los préstamos el señor Pacheco, así mismo, decir, mira, vamos a cambiar de nuevo el tema de la energía renovable, y vamos a darle un 70% para que puedan traer bombas solares, para que puedan traer vehículos, para que puedan traer paquetes de batería, para que puedan traer inversores, para que puedan traer paneles, y también lo mismo, el tema también de la energía eólica. O sea, tú pudieses perfectamente tener muchas fincas acá en el país con generadores eólicos si el costo fuese menor. Claro. New Horizons Radio.